Samara es un milagro de Dios Ella comienza con su voz muy bajita y yo la lleve un día al médico, eso fue en el 2019 y le digo a la pediatra, mi hija no está bien mi hija habla muy pasito, su llanto no es normal ella se asfixia y la doctora me dice, no, es que tú la tienes muy consentida Samara yo creo que para buen comienzo es una historia muy bonita porque ella inicia hace dos años con nosotros y empezamos a identificar una necesidad específica en ella y es que Samara no podía hablar y empieza la unidad administrativa y el equipo psicosocial a mirar por qué y qué era lo que estaba pasando y desde el equipo de salud empieza ese acompañamiento Ella me decía por las noches, mamá me duele, mamá me estoy asfixiando yo salía dos, tres de la madrugada, cuatro con mi niña a un hospital, a una clínica y me decían, la niña no tiene nada, la niña está muy bien visito el buen comienzo, viviendo juntos un día llorando le digo a Jonathan que ya no sabía qué hacer con Samara que Samara día a día se me empeoraba no me tomaban en cuenta él me dice que coloque una segunda tutela yo la coloco y le digo, perdí la tutela mi hija se me va a morir, yo me tengo que ir y él viene y me dice, no mamá ven, revisamos me dice que la tutela sale a favor de la niña súper contenta pero aún así le decía a Jonathan, esto no es de tiempo y empezamos a ver que Samara en vez de mejorar empezó fue a empeorar día a día y empezamos a ayudar a la mamá, a asesorarla para poder realizar un proceso jurídico ya que la EPS no le estaba brindando la atención necesaria la niña duró dos años ella aguantó demasiado su frecuencia respiratoria se le hundía al pecho y las costillas se le abrían era impresionante me voy al hospital infantil mi niña duró ahí tres semanas la trasladan al hospital general cuando me dicen un día que la pasaban ya a hacerle la cirugía y me dicen ya acá no puedes estar te toca irte a tu casa y dejarla acá que nosotros vamos a hacer lo posible por ella fue muy tremendo al ver ya que mi hija estaba bien y que respiraba bien no me hablaba y no me caminaba la niña empieza como un niño recién nacido luego a la semana comienza a hablar la niña y desata la voz a mí me impacta mucho cuando María Celia hace una videollamada a mi hija y me dice le dice a la niña Samara ¿cómo estás? y ella viene y la ve y me mira a mí y me dice mami yo no la conozco yo no sé quién es ella y los niños todos contentos le decían Samy hola, hola Samara ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? y ella mamá yo no sé y mi niña bota lágrimas y yo le digo mami ellos son tus amigos tú estudiabas tú estabas en un buen comienzo ellos son tus amigos y ella así mami bueno yo quiero volver a ir yo los quiero conocer yo quiero ir mami ¿me vas a llevar? y yo sí hija hoy en día Samara habla se expresa se escucha la voz de Samara es una niña que ya lleva una vida normal es una niña que se ha desarrollado mucho conversa con sus amigos se expresa ya no es una niña que se cansa que se asfixia y no, y el cambio de ella en la relación con sus amiguitos entonces ya tiene más confianza está mucho más segura es increíble lo que hace incluso el hecho de poder hablar para ella o como inciden los niños y las niñas no es una niña que 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 no es una niña